¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que ya estén puestos, prestos y dispuestos a celebrar lo que es la cuaresma. Hoy, hoy iniciamos la cuaresma mediante la celebración de lo que es el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es una celebración católica en la que se marca la frente de los feligreses con una cruz de ceniza, la cual simboliza el compromiso de acompañar a Jesús durante toda la cuaresma mediante acciones benéficas para todos. Las cenizas que se utilizan son producto de la quema de palmas usadas en el Domingo de Ramos del año anterior y para recordar que aquello que fue símbolo de gloria pronto se reducirá a nada. Es por ello la frase de polvo eres y en polvo te convertirás. Este acto enseña que todo lo material se acabará y que lo importante, lo importante, es lo que tengamos en nuestra alma, sobre todo, la bondad. Antiguamente, los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza al momento de realizar un sacrificio. Los habitantes de Nínive también usaron ceniza para representar su deseo de conversión y llevar una buena vida con Dios. El miércoles de ceniza significa un tiempo de reflexión, entendimiento y análisis sobre nuestro comportamiento con nosotros mismos y hacia los demás. Pues, amigas, amigos, les hago la atenta y cordial invitación a que vayamos a tomar la ceniza que nos marca el día de hoy, el miércoles de ceniza.